¿Qué es la acción política? Es simplemente como el conjunto de medidas que un grupo de personas toma para llegar al poder, mucho menos puede ser una visión de cómo se hace marketing electoral. Y digo estas cosas porque lamentablemente en Venezuela se ha caído en eso, reducir la política, lejos de ser un instrumento para el cambio social, un instrumento para llegar al poder que se fundamenta principalmente en el marketing electoral. ¿Por qué no hemos podido salir de esta crisis? Tenemos 35 años de crisis, hay unas razones sociales profundas en Venezuela, el individualismo se ha apoderado de la sociedad venezolana, la clase media abandonó toda solidaridad con el resto de la sociedad, el populismo rentista, los recursos de la sociedad venezolana fueron manejados para obtener de la política un rédito inmediato, llegar al poder, y por eso se manejó la renta de esta manera. Con esto se le quitó a los grupos populares la posibilidad de actuar para cambiar las instituciones, para que la política respondiese a sus intereses. Se dejó de usar la renta como había sido usada en los primeros 20 años de la democracia, que son los más brillantes de toda la historia de Venezuela. En esos 20 años había sido usada para crear capacidades, para educar, para abrir fuentes de financiamiento para los emprendedores, para construir infraestructuras, y para darle capital político a la sociedad. Desde el año 78 en adelante, y no hemos parado, tenemos una crisis de 35 años, la renta petrolera se usa de manera populista, es decir, en lugar de crear capacidades, se entrega para cubrir necesidades últimas, pero siempre a cambio de la lealtad política. No se ha hecho otra cosa en política que marketing electoral. Haber reducido la política al intento de llegar al poder por medios que ni siquiera son de comunicación política en sentido amplio, es decir, de comunicación política que tiene coherencia entre los valores, la propuesta programática y el mensaje, sino de marketing electoral, eso hace que el mensaje no llegue al resto de la sociedad.